Desde la Asociación Española contra el Cáncer en Melilla piden proteger a los investigadores que luchan contra el cáncer. Reivindican más fondos para reducir el índice de mortalidad de esta enfermedad que se ha convertido en la primera causa de muerte en España. El cáncer es el problema sanitario más importante del mundo. En España uno de cada dos hombres tendrá cáncer a lo largo de su vida y una de cada tres mujeres. Esto da la dimensión de la gravedad del problema. En Melilla en 2023 fueron diagnosticadas 350 personas. Hoy es la primera causa de muerte en España. La Asociación Española contra el Cáncer destina este año 114 millones de euros a la investigación, aumentando un 10% respecto al año pasado. Estos 114 millones se invierten a través de 603 iniciativas investigadoras, 603, y con la participación de 1.500 profesionales. La Asociación Española contra el Cáncer es la entidad privada de España que más invierte en investigación. La Asociación Española contra el Cáncer se ha marcado como objetivo que la supervivencia a esta enfermedad sea del 70%, es decir, de todos aquellos que son diagnosticados, que el 70% puedan hablar de la enfermedad como algo pasado en 2030. Actualmente el índice de supervivencia es 55,3 en hombres y 61,7 en mujeres. Bueno, pues queremos superar estos índices y llegar al 70%. ¿Cómo? A través del aumento de la cantidad, del importe que se destina a la investigación, pero también, y queremos reseñarlo, protegiendo a los investigadores. Los investigadores están en una situación de precariedad laboral, tienen que renovar becas para continuar sus proyectos, pues queremos que haya fijeza en el trabajo de los investigadores y queremos que disminuya la burocracia que les paraliza en la investigación para buscar estos fondos necesarios para la investigación. Con motivo del Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer, que se conmemora cada 24 de septiembre, la organización ha instalado una mesa informativa en el centro para dar a conocer la lucha que se lleva a cabo contra esta enfermedad a través de la investigación.